Se siente vivo para el partido de vuelta y si el fútbol está lleno de milagros, tuvimos oportunidades el día de hoy que no aprovechamos, si logramos conseguir un gol rápidamente en el partido de vuelta, el escenario cambia completamente, fuimos un equipo en donde el partido de vuelta, pero para el próximo partido tenemos que mejorar y tener más posición de la pelota. Contesta que sí, todavía hay una diferencia, el que diga que esa diferencia no existe es alguien que no sabe de fútbol, en México juegan un gran estilo de fútbol muy táctico y en la MLS estamos tratando de mejorar, pero toma tiempo, tenemos algunas restricciones en cuanto puede gastar un equipo, entonces no podemos traer a todos los jugadores que quisiéramos, pero están trabajando en reducir esa diferencia entre los equipos mexicanos y los equipos de la MLS. Lo que cambió la segunda mitad fueron los goles, la disciplina de mi equipo fue muy buena, el esfuerzo de ellos fue excelente, desde el inicio tratamos de controlar el juego de ellos en las bandas y en el centro, lo cual sabemos les ayuda mucho y tratamos de hacer nuestro juego, vinimos con la idea de tener algunas oportunidades, una o dos o tres de gol, las tuvimos y no las tuvimos a aprovechar. Cuando le regalas prácticamente dos goles a un equipo como Tigres, es muy difícil seguir adelante.